Música Es Oviedo 84, estamos haciendo 100% mototurismo. Muy buena compañero. Y aquí estamos camino a la Cuevona. Bueno, pues seguimos avanzando. Muchos viandantes, vienen coches. Cuevona. La hemos visto. Aquí, al final del Boulevard, tenemos las imágenes de la Catedral de Miedo. Hemos llegado a Gijón. Hola compañero, aquí voy a grabar un poquito lo que es la playa. La grande male, grande remedio. Como murió aquí en la playa. Aquí a la Raya de la Concha de la Roca. Esta es la etapa transitoria que he hecho desde Oviedo. O sea, eso es pared, eh. Que típico pueblo cerrado para arriba, ¿no? Vamos para arriba. Estamos aquí en el Valle de Arán. ¿Se llama Ciclista? ¿Se marca Ciclista? ¿Se llama Ciclista? Oh, qué bonito, eh. Qué bonito, ¿no? Esa es la parte muy bonita. Es la parte muy bonita. Es la parte muy bonita. ¿Se llama Ciclista? 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 Compañeros, estamos aquí en el séptimo día del viaje. Hola compañeros. Seguimos aquí en la Nacional 211 que está en Alcorinta. Está cerca de la Ruta del Silencio. Vamos por el arco de vezudo. Por fin provincia de Córdoba, Comunidad Andalucía. Ahora sí que sí, hemos llegado a Córdoba. Ahí tenéis cordobitas. Córdoba la llana. Aquí tenemos cordobitas. Bueno, pues termina aquí la aventura. Ha sido toda una experiencia. Y esperemos volver a repetir, pero en otro sitio. Y en otras fechas. Aquí está el Guadalquiví con agua. Muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado la aventura. Y nos vemos en la siguiente. Que os vaya bien. Chao. Bacalao. Chau.